Parece que muchos se han olvidado de la crisis salubrista, pero el Hospital de Occidente y sus deficiencias nos recuerda que la situación sigue siendo alarmante. El sindicato del Hospital Regional de Occidente denunció la falta de insumos y equipo para brindar una adecuada atención a los pacientes. Desde hace más de un año, tres quirófanos quedaron inhabilitados y hacen un llamado a las autoridades administrativas y al Ministerio de Salud para solucionar el problema. De los 10 quirófanos que tenemos, hay tres que están cerrados, esto debido a una situación que se dio con las autoridades pasadas del Ministerio de Salud Pública, donde hicieron un contrato con una empresa, pero esto fue desde el ministerio y la empresa no cumplió a cabalidad, porque resulta que se empezó a desprender el material con que impermealizaron los quirófanos. Según el director del hospital, que no funcionen los quirófanos representa poner vidas en riesgo. Hemos evidenciado que la empresa que se llama Ingenieros Constructores no han cumplido con los términos del contrato. Es un proceso jurídico que estamos solicitando para la ejecución de la fianza por incumplimiento de la empresa. Se observa la alta cantidad de óxido que presentan las camillas y los deteriorados colchones. Son una muestra más de la triste realidad que enfrentan los pacientes en este hospital.